¿Cuánto tiempo tardarías en completar tu videojuego favorito? ¿Unas pocas horas? ¿Unos cuantos minutos? ¿Meno? Tomemos por ejemplo Super Mario Bros. para el Nintendo. Un gamer promedio estaría rescatando a la princesa en unas dos horas. Pero el récord mundial para Super Mario Bros. está en 4 minutos con 55 segundos y 646 milésimas de segundos establecidos por este jugador norteamericano conocido como Cosmic. ¿O qué tal Super Mario para el Nintendo 64? En este juego necesitas coleccionar estrellas para poder ir avanzando. Existen un total de 120 estrellas pero solo se requieren 70 para poder terminar el juego y rescatar a la princesa. Pero hay jugadores que logran hacer esto con 0 estrellas. Para lograrlo tienen que realizar una serie de saltos y movimientos excesivamente precisos para lograr rebasar los límites dentro del juego. Un gamer normal que se respete terminaría este juego en unas 8 horas más o menos. El récord mundial está en 6 minutos con 36 segundos y 430 milésimas de segundos. Este récord fue impuesto por un jugador japonés llamado Kanon que aquí vemos sus manos nada más. Pero el segundo lugar se quedó atrás por tan solo 30 centésimas de segundos. Para muchos podrá parecer trampa o algo similar. Pero quiero que noten la habilidad con la que Kanon logra lanzar a Bowser en esta batalla final. Y volver a atraparlo justo antes de que toque el suelo. Estas hazañas de velocidad son conocidas como speedruns. Y el objetivo de un speedrun es el de terminar un videojuego lo más rápido posible. Es un fenómeno tan interesante que se organizan maratones de speedruns para recaudar millones de dólares en beneficio a organizaciones como Médicos Sin Fronteras y la Fundación para la Prevención del Cancer. La historia del speedrun puede rastrearse hasta eventos como el Nintendo World Championship en 1990, del cual hablamos un poco en el video pasado de Valor Retro, para que lo chequen. Pero no es hasta que aparece el clásico videojuego para computadora, Doom de 1993, que los jugadores finalmente tienen una manera de generar un registro de sus mejores tiempos y compartirlos con otras personas. ¡Ojo! No eran videos, de hecho ni siquiera existían cosas como YouTube o este tipo de plataformas para poder compartirlos. Doom guardaba un registro de todos sus movimientos y podían ser repetidos, re-ejecutados en otra computadora que también tuviera Doom instalado. En 2010 inicia la historia de Games Done Quick, un maratón de speedruns que se transmite por internet para recaudar donaciones y apoyar a organizaciones como la Fundación para la Prevención del Cáncer, Care y Médicos Sin Fronteras. En su primera versión hace 10 años, recaudaron $10,532 dólares en 3 días. Desde entonces se han hecho 2 maratones cada año y del 5 al 12 de enero del 2020, recaudaron $3,164,000 dólares en beneficio de la Fundación para la Prevención del Cáncer. Es muy normal pensar en los videojuegos como una pérdida de tiempo. Pueden llegar a serlo. Por eso los invito a que vean uno de los maratones de Games Done Quick. El siguiente será del 16 al 23 de agosto. Esto para que podamos observar como el resultado de miles de horas invertidas en un solo videojuego pueden ser utilizados para realizar una muy buena acción. Y no es solamente cosa de los jugadores. Las mismas personas que realizan donativos en muchas ocasiones comentan como algunos videojuegos les han ayudado para mejorar aspectos propios o superar momentos difíciles de su vida. Muchas gracias por ver este video. Ahora es tu turno de decirnos cuál es el videojuego que más rápido puedes terminar. Déjanos tus comentarios, dale like y comparte para más contenido como este.